Para nosotros, todo el territorio y principalmente las comunidades de Alto Carona, Alto Guaymí y La Palma, estamos sumamente agradecidos con la Comisión Nacional de Emergencia, el Ministerio de Seguridad Pública, bomberos y todos los que tengan que ver o todos los involucrados en este tema del apoyo que están trayendo a nuestro territorio y a las diferentes comunidades que les mencioné anteriormente. Así de agradecidos se mostraron los vecinos de los territorios indígenas ubicados en Punta Búrica, en la zona sur del país. Y es que por medio de un operativo interinstitucional se trasladaron suministros alimenticios y medicinas, así como asistencia médica, para atender a 162 familias de comunidades indígenas y no indígenas de ese sector. En total se suministraron alimentos a 86 familias de la zona indígena de La Palma, Alto Carona, Alto Guaymí y Campo Verde, tres raciones alimenticias, tres kits de aseo personal, un galón de cloro, un galón de jabón líquido y un galón de solución antiséptica alcohólica. La misma cantidad de suministros se le entregó a 76 familias de las poblaciones no indígenas de Valle Búrica, La Peña, Punta Banegas y Puesto a la Playa. Pues debido a que es una de las tres comunidades, más bien toda la parte de Punta Búrica, que todos viajamos por la zona de Puerto Armuelles, tenemos ya más de 22 días de estar incomunicados, aislados totalmente, en donde la necesidad pues es grande para toda la población en general, desde Campo Verde, Alto Carona hasta Punta Búrica, aquí incluyendo no solamente el territorio indígena, sino también fuera del territorio, son personas que viven acá dentro del territorio, dentro del país, pero que todos pues toda una vida hemos estado viajando por Panamá. Entonces pues como para nadie es un secreto todo lo que está en Panamá, que es complicado, pues todos estamos tomando las medidas correctas para evitar el contagio del virus en nuestro territorio. Entonces debido a eso pues reitero el agradecimiento a la Comisión Nacional de Emergencia y a todos los involucrados en este tema de la ayuda o el apoyo humanitario para el pueblo indígena. Los suministros fueron trasladados en vehículos de diferentes instituciones hasta la pista de Coto 47, desde donde fueron llevados por personal del Servicio de Vigilancia Aérea del Territorio Indígena. Durante el operativo, con el apoyo del Ministerio de Seguridad Pública, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, se entregaron alimentos y además instalaron dos radios bases en la zona, con el fin de fortalecer la vigilancia y comunicación permanente con la población y con los miembros de la Policía de Fronteras. Nosotros, bueno, gracias que yo y el compañero somos docentes, hemos trabajado bastante con lo que es la implementación, todo lo que ha mandado el Ministerio de Salud, con los protocolos y hemos activado todos los protocolos. En realidad eso es bastante complicado salir de aquí y más con esta emergencia que se ha dado este caso, pues hemos ya tenido más de 22 días que no hemos mantenido acá en un solo lugar. Estamos aquí centrado en esta población, el territorio de Conteburica. Muy difícil el acceso para salir aquí, por el lado de Costa Rica son ocho horas caminando, por el lado de Panamá también son como seis horas y siempre hemos salido más que todo por el territorio panameño, pero ahorita no por ningún lado, por el asunto de la emergencia del virus. ¿Cómo ha hecho usted con los estudiantes? ¿Qué les han hablado a ellos? ¿Cómo ha manejado esa parte? Hemos puesto en pie lo que es el protocolo de lavado de manos, esternudo y todo eso, todo lo que ha mandado el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud, hemos aplicado todos esos protocolos en nuestra institución. Primero que nada agradecerle a las personas involucradas por las donaciones que se están haciendo a estas comunidades, ya que son comunidades muy alejadas del territorio de Costa Rica. Como el compañero le indica, para salir por el lado de Panamá ahorita no podemos porque todos están cerrados, como dicen, y para comprar alimentos ya pies son alrededor de siete o ocho horas de camino. Entonces, en nuestra institución hemos dado charla desde que se inició todo este proceso de lo que es el contagio del COVID-19, se han realizado todos los protocolos que se han enviado por parte del Ministerio de Educación y también el Ministerio de Salud. Y en las casas los niños tienen papelitos que se le dan como realizar el lavado de manos, realizar lo que es el estornudo, como prevenir el contagio, los saludos y todo lo demás. Entonces, siento que ellos no están así como desinformados de esta situación y hemos tratado de cumplir con lo que se han enviado y mantener siempre el aseo en las casas y en las instituciones para lograr que todo esté en orden, ¿verdad? Eso es parte de nosotros y reitero agradecerle en realidad el apoyo a la seguridad pública, a la Caja Costarricense Seguro Social y todos los que están involucrados en este. Como complemento, un equipo médico de siete funcionarios de la Caja Costarricense Seguro Social ingresó a la zona para dar asistencia médica y entregar medicamentos a las familias indígenas.